Bueno, buenos días a todos y todas. El día de hoy pues tenemos el tema que más me gusta de todos, sinceramente. Este es mi tema favorito, el expediente clínico electrónico. Y yo creo que en general, bueno, hay todo tipo de opiniones, luego podemos incluso abundar un poquito en hacer un pequeño debate, pero realmente hoy en día creo que no hay un sistema de información de salud a gran escala que no cuente con una herramienta de expediente clínico electrónico para poder atender de la mejor manera posible a los usuarios y usuarias de los servicios de salud. Eso como elemento primordial, las personas hacia las que nos debemos. Por supuesto, el hecho de tener herramientas informáticas que hacen de una manera más fácil ese trabajo y que de alguna manera lo ordena, pues tiene una serie de consecuencias muy, muy, muy importantes desde el punto de vista administrativo que definitivamente compensan a quienes tienen que administrar, valga la redundancia, los establecimientos de salud y mucho más arriba, por supuesto, a nivel de red o de servicios de salud, pues por supuesto tener en cuenta las necesidades, las carencias, las emergencias que eventualmente pueden estar saliendo en tiempo real, porque eso es lo más importante, que podamos actuar sobre las situaciones que se están dando en los servicios de salud de manera prácticamente inmediata. Entonces, bueno, pues no es una cuestión muy moderna, por decirlo así, sino que el expediente clínico electrónico pues prácticamente viene siendo usado desde los años 80, sobre todo en, bueno, digamos servicios de salud privados o con una capacidad económica importante por el costo de las herramientas, sobre todo de los equipos informáticos que se necesitan para ello, pero desde el punto de vista conceptual ya les digo que es una herramienta que no es que acabe de llegar en el siglo XXI, sino que ya tiene su tiempito. Lo que sí ha sucedido en este siglo y sobre todo en esta última década y más todavía en esta que recién hemos iniciado en el 2020, pues es que es la extensión o la, digamos, la expansión del uso del expediente clínico electrónico y por supuesto el reconocimiento en principio, ¿verdad? Aunque todavía hay cierta prudencia al respecto, pero sí el impulso, el esfuerzo que muchos organismos multilaterales realizan con los países en general para que este tipo de herramientas se implementen. En ese sentido yo, de hecho, sigo participando de manera activa en ese tipo de ámbitos y luego quizá les puedo contar un poquito más de esa experiencia. ¿Ok? Así que vamos allá, vamos allá, hablemos del expediente clínico electrónico. Una de las cosas que es más importante a nivel conceptual o a nivel teórico es distinguir porque, híjole, en expediente clínico electrónico hay para todos los gustos, pero digamos que hay dos denominaciones muy importantes que ustedes deben conocer para que no confundamos unas cosas con otras. ¿Ok? La primera definición, la más normal, la que todo el mundo conoce, es el expediente clínico electrónico. Se le conoce así en inglés, Electronical Medical Record, Electronic Medical Record. Es muy importante que ustedes conceptualicen el expediente clínico electrónico como una aplicación, una herramienta de software que bajo esta denominación funciona en un establecimiento determinado. ¿Ok? En un hospital, en una unidad comunitaria de salud familiar, en una clínica, etcétera. Pero se queda ahí. ¿De acuerdo? Pues tenemos ahí nuestros expedientes, el personal sanitario, de enfermería, de medicina, farmacia y demás, pues hace toda su labor basándose en la información que se va captando del paciente y bueno, pues todo queda ahí perfectamente. Y lo que sirve es para sustituir todo ese montón de papeles que antes se tenían que generar, los típicos folders, ¿verdad? Que se tenían que ir guardando y que bueno, era toda una logística, ir a por el folder del paciente, llevarse al consultorio, luego devolverlo. Adelante, Alexandra. Nos puede dar, disculpe, cinco minutos de receso, que no estábamos de acuerdo en algo. Sí, sí. Sí, sí, esperen que paro la grabación, no hay problema. Sí, es que... Bueno, la pauso. Entonces, les contaba, ¿verdad? Que tenemos la primera denominación, que es la de expediente clínico electrónico, Electrónica al Medical Record. Y esa está centrada en el establecimiento, ¿de acuerdo? Sí, cuando estamos hablando solamente del trato que se recibe y del almacenamiento de información en un mismo establecimiento, nos quedamos con esa definición. Pero no es la única. Y aquí es donde hay que hacer un poquito de discusión o de ampliación. Hay otra denominación que se denomina Electronic Health Record, o sea, expediente electrónico en salud. La diferencia es muy sutil. ¿Qué es en salud y qué es clínico? ¿Cuál es la de alguna manera? ¿Dónde está la frontera entre ambos conceptos? Bien, en salud, quiere decir que el expediente no solamente contiene información generada en el mismo establecimiento donde el paciente se trata, sino que incorpora información, como por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, incorpora información que proviene de la ficha familiar. O que también, de alguna manera, está conectado, ese expediente clínico, con tratamientos, atenciones, resultados que se proporcionan en otros establecimientos de la red de salud o incluso de diferentes redes de salud. Es decir, cualquier herramienta que a un profesional sanitario le permite ver todo el panorama, un panorama más completo de la persona usuaria, del paciente, que lo que el propio establecimiento donde se está produciendo esa atención proporciona, entonces lo que tenemos ahí es algo más potente, más capaz, que un expediente clínico electrónico normal. Por eso se le llama expediente electrónico en salud, porque de alguna manera abarca mucho más. Por supuesto, pasar de un expediente clínico electrónico a un expediente electrónico en salud, híjole, es todo un desafío, tanto tecnológico, porque hacer todas esas integraciones desde el punto de vista informático no es nada sencillo, intervienen un montón de estándares, por supuesto que funcionen bien las tecnologías que se van a utilizar, etc. Y tampoco es fácil desde el punto de vista estratégico, político, ¿verdad? Sobre todo porque estamos hablando de herramientas que se utilizan a escala departamental, regional, nacional. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces es necesario incluso que para que esto funcione exista una ley hasta ese nivel de exigencia legal para poderlo implementar, para conmover a los diferentes actores participantes de la provisión de servicios de salud a compartir e integrar la información que recogen de la atención que proporcionan a sus pacientes. Adelante, Pedro. Te escucho. Pedro, ¿levantaste la mano? No sé. Sí, Igmar, ¿le vas a la consulta? Adelante, Igmar. No lo escucho, Igmar. Hola, hola. Es que están probando el micrófono. Ah, ok. Una pregunta, Ingeniero. Adelante, Igmar. Sí, me escucha ahora, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Este, la diferencia entre el EMR con el HR, ¿quién emite la información o quién la digita? En este caso, en el EMR, el médico o en el otro sería también el médico. Esa es mi duda. Bueno, no es quien digita la información, lo que distingue ambas herramientas, sino el alcance que tú, como profesional sanitario, tienes de la información de la persona, del paciente que tienes delante. Si la información que tú tienes a tu disposición para dar la consulta solamente es la que se ha producido en tu establecimiento de salud, entonces tienes un EMR. Pero, si tienes más información que la que se ha producido en el establecimiento, puede ser información sobre los antecedentes o sobre el contexto socioeconómico, como por ejemplo la que puede venir de la ficha familiar o de algo equivalente, o información de otras instituciones o de otros establecimientos, ya sea de la misma o de otras redes de servicios de salud. Es decir, puedes ver un historial mucho más completo del paciente, entonces estás hablando de un EHR. ¿Ok? No es quien digita, sino de dónde viene toda esa información. No sé si quedó un poco más claro. En un expediente electrónico en salud o un expediente clínico en salud, hay un montón de profesionales de la salud que aportan información. Un poco por la pregunta que hacías. No estamos hablando de que solamente el médico mete datos. O sea, desde el primer momento en el que el paciente llega al establecimiento y se le abre expediente, hay funcionarios administrativos que hacen ese proceso de apertura. Si pasa primero por enfermería para evaluar su situación en general, sus constantes vitales, etcétera, su peso, su talla, ya hay una persona que esa información que eventualmente no la tiene por qué meter el personal médico, sino que lo puede meter el personal de enfermería. Y así todo, un montón de... O sea, prácticamente, y eso lo vamos a ver ahorita, todos los profesionales y las profesionales que trabajan en un establecimiento de salud deberían tener el acceso al expediente, porque no están ahí por gusto. Están ahí para atender al paciente en alguna fase del proceso de atención. De esa labor que se realiza de cara al paciente, hay que registrar esos datos. Así que ahí va a haber aportaciones, idealmente, de todas las personas. Todas. En el momento en el que el paciente pasa por ahí, ahí va dato. Es dificilísimo, obviamente, porque requiere una inversión importante, ¿verdad? Pero vaya, es una herramienta que tiene ese nivel de alcance, o que pretende tener ese nivel de alcance. Muy bien. Entonces, si estamos hablando del expediente clínico electrónico, Electronical Medical Record, está centrado en el proveedor, como les decía, ¿verdad? Se anticipó un poquito y se encuentra en una sola ubicación. ¿De acuerdo? En Electronical Health Record estamos hablando de algo muchísimo más amplio, longitudinal, que eventualmente lo ideal es que tengamos información sobre el contexto de esa persona, de su familia, de su comunidad, donde vive. Estamos clarísimos, ¿verdad? Que no es lo mismo darle una atención a una persona solo con lo que esa persona te cuenta, que probablemente es limitado, incluso en función de su capacidad eventualmente de expresar qué es lo que le sucede o cuáles podrían haber sido ciertas causas que habrían incidido en la pérdida de la salud, ¿verdad? A tener esa información de otras fuentes, definitivamente. O sea, yo me pongo en el lugar de un profesional médico y, obviamente yo querría saber cómo vive esa persona y cuáles son sus circunstancias para poder dar una mejor orientación a la hora de que su salud se recupere lo antes posible y, sobre todo, que no vuelva a enfermarse, ¿ok? Hacer algún tipo de labor preventiva aprovechando ya que estoy en la consulta. Entonces, esta diapositiva es solo para que quede ahí constancia, ¿verdad? De cuáles son las diferencias, lo que ya lo había explicado un poquito antes. Los objetivos, esto es un poco también por formalidad a la hora de definir una herramienta. Como les decía, si tenemos un expediente clínico electrónico o un expediente electrónico en salud, definitivamente la prioridad es el paciente. O sea, no voy a intentar justificar hacer ese tipo de esfuerzo, de inversión, porque administrativamente me va a compensar. Eso va a ser una consecuencia, pero en realidad lo que de alguna manera me debería motivar a hacer ese tipo de esfuerzo es que voy a poder atender mejor al paciente, voy a poder atender más rápido, voy a hacerlo esperar menos colas, ¿ok? Y definitivamente en la realidad así es como funciona, la verdad. Bueno, me imagino que aquí hay varias personas que han utilizado expediente clínico electrónico y entonces seguramente me podrán confirmar si efectivamente eso es así. Ahora, desde el punto de vista un poco más pragmático, ¿verdad? De lo que significa en el día a día para el profesional de la salud que atiende a la persona que viene enferma, pues definitivamente creo yo que con una herramienta como esta y sobre todo con algunas, digamos, integraciones que se pueden hacer con otro tipo de herramientas, por ejemplo, de consulta a base de datos científicas y demás. Por ejemplo, en el ministerio hubo un momento que lamentablemente no duró mucho, pero que se pudo hacer. No sé si ustedes conocen una herramienta que se llama UpToDate. Es una base de datos de consulta, de, digamos, de evidencia científica, de días clínicas. ¿Alguna vez han escuchado de UpToDate o algo similar? No, no. Pues es una base de datos, que tú pones la enfermedad y ahí te da, hay un equipazo, ¿verdad? De gente súper profesional, los mejores del mundo, ellos lo venden de esa manera, revisando toda la evidencia científica que se va generando y produciendo guías de atención clínica para determinada enfermedad en particular con las mejores prácticas al día. Entonces, bueno, desde luego, cuando uno ve ese tipo de herramienta, incluso yo que no tengo una, bueno, sí tengo que ver, pero no soy profesional de la salud, pero, híjole, incluso cuando, para mí, ¿no? Para consultar, todo el mundo está acostumbradísimo a poner en Google algo y acabar en el Medline y ver, o en la clínica Mayo de Estados Unidos y ahí salen las páginas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué te puedes tomar? Y no sé qué, ¿no? Que obviamente eso no es equivalente a una consulta con un profesional, ni mucho menos, pero ya te da una orientación. Bueno, pues en este caso es como un Google, pero para médicos, así, brutal, y con la última moda y el último análisis de todas las revisiones de bibliografía y demás, fundamentadísimo. Bueno, pues nosotros hicimos una integración entre el SIAP, que se estaba usando en ese momento en el Rosales, y esa herramienta. Entonces, cuando el médico ponía la enfermedad que fuera, ¿verdad? Con el texto, hacíamos una traducción. Eso sí, estaba todo en inglés. Entonces, hacíamos la traducción y, si quería el médico, le daba un botón y aparecía la página de UpToDate con la mejor práctica de, en ese instante, para atender esa enfermedad. Con todo lo que implica. O sea, súper poderoso. Lamentablemente, ese tipo de servicios no son gratis. Te los regalan un ratito, para que pruebes. Suena así como el dulcecito. Y cuando se trató ya de, bueno, veamos si como ministerio podemos asumir esto para todo el ministerio. Porque sería bien importante, ¿verdad? Tenemos muchas personas, muchos profesionales, que siguen haciendo su trabajo basándose en información no tan actualizada. Incluso con algunas costumbres no muy recomendables a día de hoy. Entonces, veíamos que eso podría tener un buen potencial, pero era demasiado caro. Y no había dinero en absoluto para tal cosa. Pero el punto es que se puede hacer ese tipo de integración entre la herramienta a la hora de trabajar en la parte administrativa con el paciente, pero, por supuesto, también para darle la mejor atención clínica que el paciente puede recibir. Y tercer driver de una herramienta de expediente clínico electrónico, que es la que obviamente le gusta más a la gerencia, ¿verdad? Es que ahí definitivamente queda todito bien cuadriculado, ¿verdad? Todas las consultas que se van dando, la cantidad de profesionales que trabajan, a qué hora empiezan, a qué hora acaban, cuánto tiempo tardan por consulta en promedio. Eso definitivamente con una herramienta de expediente clínico electrónico uno se puede atrever a hacer un trabajo muchísimo más eficaz a la hora de dirigir un servicio de salud, ¿ok? En cualquiera de sus niveles. Sin una herramienta de expediente clínico electrónico, honestamente, no sé, pero casi que todas las decisiones que se van a tomar, pues, se basan en informes a posteriori, que muchas veces son interpretaciones que no están basadas en la realidad, sino en la impresión o lo que el jefe de consulta externa eventualmente opina, sus intereses. O sea, es muy complicado trabajar sin la fuente de datos original, ¿verdad? Con información ya preprocesada a la luz de diferentes poderes que incluso pueden trabajar dentro de la institución, ¿ok? Entonces, realmente en ese sentido, obviamente a la gerencia le importa mucho tener este tipo de herramientas. A los usuarios finales, no los usuarios finales como pacientes, sino los que son profesionales sanitarios que usan estas herramientas, en muchas ocasiones, hay que decirlo con mucha honestidad, no les gusta. En absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les controla. Y es una camisa de fuerza que en muchas ocasiones, pues, indispone a personas que eventualmente son muy encumbradas, ¿verdad? Grandes doctores y doctoras, sobre todo en establecimientos de tercer nivel de atenciones, grandes especialistas, que consideran que esto es como ganas de molestarles casi, de controlarles a propósito. Y son personas que lamentablemente, pues, hacen un uso del tiempo y dedicado, sobre todo en los establecimientos públicos de salud, muy arbitrario. ¿Ok? Por decirlo bonito. Y entonces, cada vez que hemos tenido, o se ha tenido que implementar este tipo de herramientas en hospitales de tercer nivel, sobre todo, ha sido un rechazo de plano de todos estos profesionales que hasta ese momento, pues, hacían lo que les daba la gana, básicamente. Y como el papel aguanta con todo, pues, todo bien. En cambio, con el expediente clínico electrónico se sabe perfectamente a qué hora entra, a qué hora se va, cuántos pacientes vio, cuánto tiempo los vio, etc. Así que, en ese sentido, hay que considerar esa situación. Ok. Y esto ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? La pila. ¿Dónde están los... este... ¿En dónde se ubica nuestra herramienta de expediente clínico electrónico, de expediente electrónico en salud? Definitivamente, si es expediente electrónico en salud, uno puede entender que puedes llegar a niveles un poco estratégicos, pero en general, en general, estas herramientas definitivamente son operativas. ¿Ok? Son para que las personas que tratan al paciente tengan una herramienta para poder hacer ese trabajo mejor. Así que es directamente operativo. Ahora, si estamos en un servicio de salud, al jefe le consulta o a las personas que, de alguna manera, tienen que tomar decisiones de gestión de recursos para que el funcionamiento del establecimiento del servicio le sirven muchos reportes que se generan directamente de esos datos. O sea, que llegan hasta el nivel táctico sin ningún problema. Normalmente se ubican en los dos. No tiene... O sea, no vale la pena, obviamente, ninguna herramienta de expediente clínico electrónico que no proporcione una cantidad de reportes suficiente, ¿verdad? El tercer objetivo, que era el de hacer un gobierno del servicio de salud mucho más informado, más eficiente, más eficaz, se basa en ese tipo de datos. Entonces, todas las herramientas de expediente clínico electrónico que se precien tienen un motorcito de consultas, de reportes y demás, para que se pueda hacer uso o explotar esa capacidad. Ok, entonces tenemos esos dos niveles. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me paran. Por favor. ¿Qué componentes son los que suelen tener este tipo de herramientas? Es que la verdad, como les decía antes, no hay profesional de la salud que trabaje en un establecimiento que no tenga algo que hacer al respecto o algún dato que generar para que sea... que pueda ser relevante o que pueda ser... que sea importante para poder atender a la persona, ¿verdad? En el primer nivel, pues todo. Desde el archivo, todo lo que es la atención de enfermería, obviamente la consulta, ¿verdad? Que se produce dentro y fuera del establecimiento. Es bien relevante cómo hacer que la consulta extramural, que en algunos lugares es necesaria, luego se integra al expediente clínico electrónico, porque cuando te vas para afuera no te llevas la computadora. Entonces, algunas herramientas que tienen aplicaciones para poder hacer esa consulta extramural que luego sincronizan con el expediente clínico electrónico intramural son bien bonitas, ¿verdad? No es el caso del expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud por ahora, hasta donde yo sé. La farmacia, el laboratorio, todo. 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 Todo es potencialmente informatizable. Y yo siempre pongo ahí, ¿verdad? Que hasta la bodega de insumos de limpieza, por sí, claro. Y tú quieres tener controlado ese tipo de insumos. No solamente el medicamento es importante. Todo. En realidad, en algún momento hay que pedirlo. A algún lado hay que comprarlo, hay que gestionarlo. Y eso lleva mucho tiempo. Y sobre todo lo más doloroso, lo más duro es cuando a alguna de estas cosas, por algún error, a alguien se le olvida reportar que ya se acabó desinfectante o cosas así y de repente. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a limpiar ahora la unidad? Entonces, realmente tener un cuidado en ese sentido y que la herramienta me apoye para todo este tipo de gestiones definitivamente es bien deseable. Yo, ¿el que tenía hecho? ¿Hola? ¿Lo escuché a Fátima por ahí? Ah, no. No, no hay problema. Ok. Muy bien. Y en el nivel hospitalario, pues más todavía. En el primer nivel todo es informatizable. En el segundo o tercer nivel, más. De hecho, bueno, aquí es interesante porque como se vinculan otros servicios, por ejemplo, todo lo que es los servicios derivados de la hospitalización, de los quirófanos, todo eso eventualmente tendría que estar también formando parte del expediente porque alguna cosa podría estar relacionada si el paciente se agrava, por ejemplo. Entonces, definitivamente, con más razón, en este tipo de establecimientos de mayor complejidad, se necesitan también que todo el expediente electrónico esté implementado. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer que eso funcione, ¿ok? Por ahora hemos justificado su necesidad de alguna manera. Algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para que esto realmente pueda sostenerse son los siguientes. El primero, este tipo de herramientas no trabaja solita, sino que siempre se van a tener que integrar con otras, ¿ok? Si estamos en un establecimiento que tiene, por ejemplo, un laboratorio clínico, esos equipos de laboratorio normalmente vienen ya con un software, ¿ok? Y permiten el procesamiento automatizado de las muestras que se toman y cómo hacemos para volcar todos los datos de esas muestras, o sea, del resultado de los análisis, pues, al expediente. ¿Qué vamos a poner al personal de laboratorio a sacar de una hoja de cálculo, que es lo que normalmente generan este tipo de herramientas o a pantallitas, todas las muestras y a redigitarlas en el expediente clínico electrónico? ¿O lo vamos a poder integrar? Ah, mucho mejor si está integrado porque si no hay error de digitación, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, la herramienta que nosotros vayamos a instalar tiene que tener esa capacidad, ¿ok? De integrarse con otro tipo de herramientas. He hablado del laboratorio, pero así puede ser también con imaginología y demás. ¿Ok? Otro punto. Normalmente se prioriza a la hora de hacer la implementación, aunque eso lo podemos discutir, de hecho, lo vamos a discutir en el foro de esta semana. Lo ideal es que uno haga una priorización, porque si te pones a pensar en todos los servicios de un establecimiento de salud, jole, es un montón de gente a la que tienes que ir introduciéndole al uso de una herramienta informática. ¿En qué orden lo puedes hacer? Porque es paja que lo vas a poder hacer así en general, ¿verdad? No es imposible. Nadie lo podría hacer, salvo que tengas un batallón de personas para poder capacitar a todo el mundo al mismo tiempo y darle soporte a todo el mundo al mismo tiempo. Eso es utópico. Entonces, lo normal, lo que se suele pretender, es que primero empieces por donde va el flujo de las personas. Digamos que el lugar donde más se siente el beneficio del expediente clínico electrónico es allí donde los pacientes hacen cola. ¿De acuerdo? Cuando tenemos papeles, esas colas pueden hacerse infinitas. Bueno, ustedes lo saben de sobra. ¿Verdad? Que para sacar cita o para abrir expediente allí donde no hay, pues pueden pasar, si hay una afluencia importante de pacientes, definitivamente puede pasar una hora, dos horas, hasta que alguien le atiende. En cambio, con un expediente clínico electrónico, eso obviamente se acelera muchísimo, ¿verdad? Eso lo pudimos ver allá por el 2000, entre 2010-2015, en todos los establecimientos del ministerio donde íbamos poniendo el expediente clínico electrónico en las citas, híjole, era una diferencia radical, ¿verdad? O sea, no es que después el paciente se fuera a acordar de cómo era antes, pero sí en el proceso definitivamente había una respuesta muy positiva del paciente a la hora de ver que el tiempo que antes pasaba sacando una cita era una hora y después del expediente clínico electrónico o de esa parte del expediente clínico electrónico pues no tardaba ni cinco minutos por decir algo porque a veces el médico es el que le ponía ya de una vez la cita. Otro punto importante que hay que discutir, que hay que reflexionar, es, y es, entonces, miren, me voy a decir algo, es bien importante, ¿verdad? Por favor. Esta información que se almacena es confidencial, o sea, es la información más delicada que un ser humano puede tener, la información sobre su constitución, sobre su salud, ¿ok? Es una gran responsabilidad, es la responsabilidad desde el punto de vista informático más grave que podría tener alguien, ¿sí? A nivel de administrador de una base de datos, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se guardan los datos físicamente? Los datos no son magia, son electrones. ¿Dónde están esos electrones? ¿Están aquí, en mi establecimiento, en una máquina que yo veo y toco? ¿Están en la nube? ¿Quién sabe en qué centro de datos de Estados Unidos o de otro país? ¿Cómo fluye, cómo viajan esos datos desde mi establecimiento hacia esa nube? Eso es súper, súper relevante hoy en día, ¿ok? Porque tiene serias consecuencias hacerlo de una manera o de otra. Ninguna, no podría decir yo hoy en día si es mejor local o si es mejor en la nube, cada uno tiene pros y contras, y los discutimos en la unidad 1. Pero, definitivamente, hay que pensar en las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones, ¿ok? Analizarlas en función del contexto, las posibilidades que tiene la institución. Y, sobre todo, ese análisis tiene que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, ¿qué pasa cuando el expediente clínico electrónico falla? Porque aquí no hay nada infalible. Dejámonos de pajas, ¿ok? No hay sistema infalible, siempre en algún momento esta cosa fallará. ¿Cómo continuamos dando la atención al paciente? Y les voy a contar una historia, no sé si ustedes la conocen o la saben, pero en este momento en Costa Rica, el EDUS, que es como se llama el expediente clínico electrónico de la Caja Costa Ricense de Salud del Seguro Social, que es el proveedor único de servicios públicos de salud de este país, súper respetado, aplaudido y demás, un nivel de servicios de salud para ser públicos muy, muy competente, muy similar a lo que pueden tener países de otro nivel económico, ¿ok? En este momento llevan más de una semana con el EDUS apagado y con un plan B bastante deficiente. ¿Por qué? Porque determinados grupos de delincuentes, de ciberdelincuentes, atacaron los servidores donde se almacena esa información y alteraron la información. Imagínense cómo están en este momento en la Caja Costa Ricense de Seguro Social. O sea, realmente es delicadísimo. El tema de seguridad o de ciberseguridad en este momento es una cosa impresionante. Es, y además, se los digo así con mucha franqueza, es cuestión de tiempo que en El Salvador haya una catástrofe similar. Porque por más que uno haga, por mejor sistemas de defensa que tengas, por mejores gestores de bases de datos robustos, etc., siempre tienes cierta exposición al riesgo. Entonces tienes que pensar cuál es el plan B. Y no es un plan B del papel, sino de cómo puedes continuar, cómo puedes hacer para continuar proveyendo la atención siempre con la herramienta, aunque hayas tenido un problema de pérdida de datos o de secuestro de datos. El plan B, que es hacer que todos los médicos, que todo vuelva al papel, eso sinceramente es mentira. Eso no funciona. La gente ya está acostumbradísima. Tanto el público atendido como los profesionales sanitarios a utilizar herramientas mucho más eficientes que el papel y es paja que van a volver al papel. Sobre todo para que después le digan todo lo que usted escribió, ahora lo tiene que volver a digitar en el expediente clínico o electrónico. De verdad, ustedes obviamente son profesionales de la salud, no informáticos dedicados a la salud. Pero en este momento, este es el punto más delicado que tenemos en este momento. Dígame, Fátima, adelante, bienvenida. Una pregunta. Claro. En ese caso, ¿qué propuesta da usted? Digamos, como un plan B. Porque si todo está en la nube, o sea, no se puede mantener papel y nube siempre previendo que algún día va a pasar eso. Entonces, ¿cuál sería el plan B? Es una buena pregunta. Vea, cuando yo estaba en el ministerio, la única opción posible desde el punto de vista económica, porque aquí es una cuestión de que uno puede tener las mejores ideas, y ya, fumadísimas, pero ¿cuánto cuestan esas ideas? ¿Verdad? Eso no es fácil. La única opción posible en el caso del Ministerio de Salud era realmente volver al papel. O sea, que cada establecimiento tuviera todos los formularios que en este momento se utilizan, o que se utilizaban entonces, para poder eventualmente apagar el sistema y hacer las cosas en papel, y luego dedicar un esfuerzo, prever que iba a ser necesario dedicar un esfuerzo extraordinario para volcar, o sea, para redigitar toda la información del papel a la computadora nuevamente. Pero eso es, digamos, el peor caso. Estamos en una institución, pues, humilde, que tiene muchas prioridades de gasto, y definitivamente el informático es limitado, pero supongamos que no estamos en ese plan, que sí, que tenemos un montón de plata, y que tenemos todas las posibilidades de mejorar, o de prever esas cosas desde el punto de vista informático. Bueno, la única opción es tener redundancia. Es decir, que tú, como informático, desarrolles una serie de mecanismos para trasladar de manera periódica, mínimo diaria, todos los datos que se van produciendo en el sistema a otro que está aislado, o sea, solo se conecta en el momento en el que la transferencia de datos se produce. Y cuando esa transferencia de datos se ha producido, en ese momento lo desconecto de internet. Y lo tengo ahí, ese servidor lo tengo ahí apagadito, solo para cuando necesito, como almacenamiento, como opción B, en el caso de que haya un compromiso grave de la opción A. Pero lo ideal es que tengas, por lo menos, un equipo la mitad de potente que el de la opción A. ¿Ok? Pero eso significa una inversión casi doble en infraestructura informática. ¿Sí? Por supuesto, también otra cosa que es muy importante es que tú, obviamente, lo que son los equipos que te sirven para acceder al expediente clínico electrónico sean lo más robustos posibles o que tengan las menos posibilidades de ser infectados posibles. ¿Ok? O de arruinarse. Entonces, es muy importante saber también qué tipo de equipos estás comprando, qué sistemas operativos les pones, cómo los defendes. Ahí hay muchas, digamos, mucha argumentación a nivel tecnológico. ¿Verdad? Nosotros optábamos por Linux porque era el sistema operativo más barato, es gratis, y sobre todo más robusto. Eso no les digo yo ninguna novedad. Y sobre todo porque al final de cuentas el expediente clínico electrónico no es una herramienta que necesite un sistema operativo particular. Si es una página web, pues, si se encende la computadora, abres el navegador, te da igual cómo se llame el sistema operativo. Ahora que el sistema operativo sea más o menos vulnerable, que un sistema operativo requiera obligatoriamente comprar un antivirus para estar medianamente decente, que la computadora, aunque no hagas nada con ella, al cabo del año ya esté insoportablemente lenta, definitivamente es un problema de soporte muy grave. Por eso nosotros optábamos por un sistema operativo que no tiene ese tipo de desgracias. Ahora, no fue fácil, obviamente. Mucha gente dijo, no, pero yo no sé usar Linux. Entonces había que hacer una capacitación, dar soporte y tal. Eso también es bien importante para evitar o mitigar los riesgos informáticos. Y tomar ese tipo de decisiones no es fácil. Pero bueno, mi misión es decirles a ustedes, es verdad que cuando están involucrados en ese tipo de procesos, tomen muy en cuenta esas problemáticas. Porque, como les digo, el plan B en papel es el al más no haber. En realidad lo que uno tendría que tener es un sistema redundante. ¿De acuerdo? Sí, le pregunto porque si pasa eso en Costa Rica, es fácil que pueda pasar aquí, ¿verdad? Por supuesto. Es fácil que pueda pasar en todos lados. O sea, este tipo de grupos sinvergüenzas, delincuentes malditos, que se dedican a infectar o a secuestrar datos, lo que hacen es encriptar las bases de datos. No han atacado solo Latinoamérica, han atacado todo el mundo. Y los servicios de salud son especialmente sensibles o atractivos para este tipo de delincuentes. Porque, como es información tan relevante, tan difícil de reemplazar. O sea, tú imagínate que tenés tu establecimiento. Vamos a poner un caso. Tenemos nuestra unidad de salud. Llevamos 5 o 10 años recogiendo datos de nuestros pacientes. Todo está en el sistema. Y sí, tenemos una serie de backups, ¿verdad? De la información, pero están ahí, ahí mismo, en un dispositivo ahí de almacenamiento o en el mismo servidor. ¿Te puedes imaginar lo que significa que te digan de un día para otro has perdido todo? Toda la información de tus pacientes en este momento está secuestrada. Usted me puede pagar 100.000 dólares y se la devuelvo. O sea, esta gente, para ellos es un negocio. No lo hacen simplemente por molestar, lo hacen para ganar plata. Hay muchos establecimientos, sobre todo privados de salud, que se enfrentan a este tipo de problema y pagan el rescate porque prefieren tener de vuelta. O sea, ellos valoran el costo-beneficio. Si tengo que decirle a mis pacientes perdí toda su información y tengo que empezar de cero, es súper dramático y tiene un costo desde el punto de vista de... ¿Cómo decirle? Se llama... Ese me fue el nombre. Pero tiene un impacto en la imagen de alguna manera que tú como institución de salud privada o pública proyectas a tus pacientes. Entonces, valoras desde el punto de vista económico cuánto te va a costar asumir esa problemática de cara al público que eventualmente si es un sector privado pues son tus clientes, ¿verdad? Y lo que va a significar si esos clientes dicen bueno, bueno, a saber dónde están mis datos, los van a publicar en internet. ¿Vas a volver a esa clínica? Jamás. Entonces, muchas veces la gente paga los rescates para evitar ese tipo de difusión y además para poder tener de vuelta toda la información necesaria para atender al paciente. Entonces, en ese sentido es bien delicado porque como les digo probablemente es la información más sensible de todas y es la más atractiva para estos sinvergüenzas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado, no se lo puede tomar uno a la ligera. Hasta cierto punto yo les digo una cosa, yo me siento muy tranquilo desde que no trabajo en el misterio porque realmente este tema me tenía muy preocupado. Así, se lo digo con mucha, mucha franqueza, mucha honestidad y más con tantas limitaciones desde el punto de vista económico y de personal y demás. Tanto riesgo que estábamos expuestos. Es verdaderamente difícil, ¿verdad? Yo no dormía muy tranquilo porque intentábamos hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que había pero la posibilidad de tener algún ataque era inminente y de hecho el Seguro Social le pasó el año pasado. En este contexto gubernamental pues no se hizo muy digamos muy conocido pero hubo un grave impacto en el Seguro el año pasado por este mismo tema y el Ministerio pues está igualmente expuesto. bueno en resumen se puede eliminar el papel por completo y uno piensa que bueno sería no tener ya más papeles encima del escritorio si se puede o sea desde el punto de vista teórico se puede perfectamente desde el punto de vista legal en El Salvador se puede porque ya tenemos toda la normativa necesaria para ello que nos ampara pues a la hora de quitarnos encima todo ese papelero pero eso no se hace rápido es paulatino entonces puede un proyecto de implementación de expediente clínico electrónico como reemplazo del papel estamos hablando de 10 años al suave en un contexto modesto ¿ok? sin mucho dinero ahí así que no a eso me tocaba a mí decepcionar porque la verdad es que uno con ese tipo de planteamientos a las autoridades que pretenden lograr ponerse la medalla autoridades políticas sobre todo rápidamente ¿verdad? y que eso pueda servir para generar una especie de caudal de votos en las siguientes elecciones pues lamentablemente este tipo de esfuerzos no se pueden hacer con esa motivación sería completamente erróneo y a mí me 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 tocó decirles en varias ocasiones ustedes que creen que esto es soplar y hacer botellas y que van a poder agarrar la calculadora de votos y decirle al público mira que bonito mi expediente clínico electrónico pues no señor porque además cualquier paja que usted se ande dando de que ya lo implementó en establecimiento de X o Y inmediatamente van a ser los pacientes a decirle a fearle en la cara que es mentira que solamente funciona en tal unidad o en tal otra pero que no está todo el establecimiento informatizado así que cuídense mucho de andar hablando paja esto es un proceso que se tiene que hacer sin ver colores políticos ni nada sí risa risa la que le daba a las autoridades políticas cuando tenía que decir yo esas cosas tan feas yo caía mal en ese sentido porque me tenía que o sea yo nunca he mentido en ese sentido y caía mal porque les decía la verdad pero bueno ese es el papel que me tocaba jugar ok ¿qué necesitamos para hacer todo esto? está bonito pero pongámosle pongámosle color al asunto bueno ahí digamos tres elementos fundamentales y algo que los cubre a los tres ok porque como les digo estas son herramientas de verdad no son elucubraciones poéticas no 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 estamos hablando de herramientas informáticas que funcionen vaya lo primero por supuesto necesitamos una herramienta de software ok es un programa a final de cuentas muy sofisticado poco sofisticado hay todos los colores y sabores pero necesitamos la aplicación y hay una discusión importante por supuesto de ¿qué hago? ¿lo compro o lo construyo? ok es todo un debate luego vamos a hablar de cómo lo resolvimos en el ministerio de salud pero hay posibilidades hay muchas obviamente las aplicaciones no funcionan en el Ether tienes que comprar las computadoras o las tablets si es un expediente clínico basado en aplicación móvil necesitas un servidor o la nube en algún lugar tienen que estar almacenados los datos o sea que esa inversión no te la quitas ok muy bien no solamente es una computadora con una aplicación ok no estamos hablando de un office que yo lo instalo en windows y le doy setup.exe siguiente lo instalé haciendo la computadora y ahí está no los datos no están en las computadoras los datos están en un servidor entonces ¿cómo conecto yo las computadoras con el servidor? ya sea el servidor que esté local que esté en la nube y necesita internet eso es dinero ok necesitas ver cómo es tu red a nivel local en el establecimiento si va a ser cableada que es más fiable pero que requiere una instalación física ¿verdad? necesita una intervención en la infraestructura que no suele ser barata para que se hagan una idea un punto de red punto físico ¿verdad? de cable normalmente anda costando por lo menos hasta hace un par de años como 100 dólares más o menos ok y luego hace falta los los equipos de interconexión donde esos cables van conectados se llaman switches routers entonces todo eso es una bonita inversión no es nada barato nosotros gastábamos mucho dinero en ese asunto sabíamos que era una inversión sostenible en el sentido de que uno hace ese esfuerzo y bueno salvo que estés instalando puntos de red en un establecimiento que se va a remodelar a los 5 años en realidad es una intervención o es una inversión que vale la pena y se sostiene a largo plazo ok el internet por supuesto si está basado en la nube pues ya es otro pista ahí sí definitivamente uno si uno va a tener un expediente clínico electrónico en la nube siendo una herramienta de emisión crítica porque es una herramienta de emisión crítica está funcionando 24-7 si tenemos emergencia médica necesitas tener algún mecanismo alternativo en caso de que el proveedor X deje de funcionar y no estamos hablando de una computadora o por ejemplo ahorita ah yo estoy conectado a la wifi de la universidad se trabó la wifi de la universidad pues me conecto con mis datos ah que bien tenemos un plan B pero eso es a nivel particular y un establecimiento de salud ¿cómo hace? si se le cae el proveedor X un expediente clínico electrónico generalmente se requiere tener doble proveedor pero eso es muy caro y tercer punto esto no funciona solo ¿ok? no es de nuevo no es una herramienta de ofimática es una aplicación muy sofisticada que normalmente requiere capacitación permanente que requiere mejoras permanentes porque nuestro contexto cambia la forma de atender cambia de manera acorde a esos cambios que se dan en el contexto ¿verdad? que nos lo digan después de la pandemia ¿verdad? como se ha visto como ha cambiado todo desde el punto de vista de la atención de la salud entonces necesitas gente que esté ahí pendiente para poder llevar a cabo todo ese proceso de acompañamiento de mejora continua de eso y por supuesto como les decía antes no hay herramienta infalible en algún momento el expediente clínico electrónico fallará quién quién lo va a restaurar ok y si una computadora de un consultorio deja de funcionar quién va a arreglarla pues eso no es magia es importantísimo tomar en cuenta todas esas necesidades ok sobre todo eso que son temas tangibles hay un aspecto muy importante que no se nos debe olvidar la normativa sobre todo porque estamos hablando del sector público en general el sector privado puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no esté prohibido así funciona nuestra legalidad ¿verdad? pero en el sector público solo se puede hacer lo que está expresado en la ley o en sus digamos elementos derivados reglamentos normas técnicas lineamientos guías clínicas etc eso costó un montón muchos años lograr tener la capacidad normativa suficiente necesaria y suficiente para que el sector público de salud en El Salvador pudiera llevar a cabo un proceso de implementación de expediente clínico electrónico que reemplazara al papel ok eso costó mucho por supuesto en este caso digamos que el elemento normativo estrella definitivamente es la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico ok ese es el santa santorum normativo actual pero como vimos también en la jornada número 2 que hablamos un poco de los temas legales pues hay otra serie de cuerpos legales que también apoyan esto ¿verdad? la firma electrónica la ley de acceso a la información pública como reemplazo o por lo menos sustitución temporal de la ley de protección de datos personales la ley de proveedores de la ley de ¿cómo se llama? de derechos y deberes de proveedores de los proveedores y de servicios de salud ok esa también hace una mención explícita al hecho de que puede haber expediente clínico electrónico demás entonces esa normativa es bien importante yo en este momento estoy involucrado directamente con ese mismo esfuerzo en Guatemala ¿sí? desde acá estoy apoyando un poco a la gente del Ministerio de Salud de Guatemala a través del BID que tienen este problema tienen todo el ímpetu para implementar expediente clínico electrónico están muy atrasados en ese sentido pero tienen toda la intención toda la ilusión tienen muy poco tiempo porque el gobierno actual está menos de un año ya de terminar pero tienen una plata de un préstamo del BID quieren hacer ya ciertos esfuerzos de implementación pero no tienen normativa no tienen cómo ampararse y lo primero que van a decir los profesionales de la salud es suave ¿a mí quién me dice que yo estoy haciendo algo legal si yo estoy escribiendo en una computadora? no yo solo voy a hacer lo que obviamente esté legal porque si no me puedo meter en un lío si hay después una denuncia o cualquier cosa ¿ok? entonces eso es bien importante ¿ok? si pensamos todo todo ese panorama ¿verdad? realmente eso es un platal no les digo ninguna novedad si ustedes piensan cuánto cuesta una computadora por cada una de esas personas que de alguna forma tienen que tener acceso al expediente clínico electrónico más el servidor o la conexión a la nube o lo que cueste la nube que es carita ¿verdad? eso es algo que requiere una inversión inicial cosa seria no es así no más y y es una decisión normalmente muy complicada porque no es que esté sobrando el dinero o sea si tú ves todas las necesidades que tiene un ministerio de salud o un establecimiento de salud en particular y y tienes que tomar una decisión con el poquito dinero que tienes ¿te interesa comprar computadoras e instalar una herramienta informática o resolver otra serie de necesidades mucho más urgentes por decirlo así porque esto se puede ver que tiene sentido pero ¿hasta qué plazo ¿verdad? entonces definitivamente este tema del costo de inversión inicial es algo súper súper importante y que solo se puede hacer en algunos momentos donde tienes esa posibilidad económica pero pero aquí viene el punto importante lo peor lo peor no es esa inversión inicial se lo digo con conocimiento de causa lo peor es que es un gasto permanente y aquí es donde llegamos a situaciones extremas incluso de tener que decir bueno pues no se puede no se puede no hay dinero para poder sostener esto ¿ok? las computadoras se arruinan porque son elementos no fungibles pero casi tienen una vida útil proyectada de máximo máximo cinco años con sistemas operativos como Linux definitivamente se puede prolongar más hasta diez años quince años puede durar una computadora con Windows no jamás ¿ok? la computadora se pone lentísima lo que Windows te dice es que reinstales el sistema operativo y llega un momento en que la nueva versión del sistema operativo ya es incompatible y te obligan a comprar una computadora nueva ¿ok? es lo que se llama obsolescencia programada entonces tú tienes que tener ya proyectado que vas a tener que renovar el equipo que vas a tener que reemplazar el obsoleto o el arruinado necesitas pagar los salarios de las personas que están dando soporte y esas personas pueden estar ahí en tu establecimiento contratadas ¿verdad? o puede ser un servicio subcontratado del proveedor del software ¿verdad? que tienes sus agentes ¿verdad? y que tú llamas ahí a lo mejor para que alguien te ayude todo eso cuesta un dinero por supuesto esas las telecomunicaciones que les contaba antes ¿verdad? si estás basándote en la nube en internet todos los meses factura la energía eléctrica las computadoras no es que sean digamos equipos gastones pero no podemos comparar un establecimiento basado en papel donde 50 personas están trabajando con papeles a 50 computadoras consumiendo energía no es lo mismo definitivamente se nota el impacto ¿ok? y bueno por supuesto si se usa software de expediente clínico electrónico libre gratis o se desarrolla el propio pues el costo de inversión es es cero si se compra una herramienta informática prefabricada ¿verdad? definitivamente eso costa un dinero de licencias ahí depende ah bueno es que las licencias normalmente no son de una vez para toda la vida mucho menos en este tipo de herramientas sino que tienes que pagar una suscripción ¿cuánto cuesta esa suscripción? y cuánto cuesta además la infraestructura de software para que eso funcione porque no es que estamos diciendo que funcione solo sino normalmente hace falta comprar un gestor de base de datos o usa un gestor de base de datos libre gratis todo eso acaba acumulándose obviamente quienes utilizan más todo libre y gratuito pues le reducen mucho esa factura y solamente queda pagarle a las personas expertas para que puedan manejar todo eso y mejorar el software y todo pero todo eso es dinero un montón de dinero al año y en ese momento es cuando las cosas se ponen como les digo muy feas porque muchas veces el presupuesto fondo general no alcanza para eso y a veces pues no queda más remedio que dar marcha atrás por ahora que yo sepa en El Salvador no se ha llegado a ese punto pero es porque sin duda alguna este gobierno también desde el principio vio que el tema de impulsar el expediente clínico electrónico era muy muy importante y también porque decidieron aunque hubo amenazas muy serias al respecto de hecho yo me fui por eso de revertir todo ok de que no iban a continuar haciendo las cosas como se venían haciendo sino que iban a tirar toda la basura y a hacer un negocio sucio para comprar otro tipo de herramientas afortunadamente no lo hicieron pero bueno el punto es que lo que quiero que quede claro es que cuando uno se mete en este tipo de herramientas de expediente clínico electrónico tiene que tener un presupuesto para sostenerlas no es así nomás ok ahora supongamos que adelante Alexandra aparte del presupuesto también el bueno si quieres usar el de el de la clase para que no haya feedback voy a pararme permita si si hola 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 uy que bien la escucho en este sentido también aparte del presupuesto obviamente que es lo que nos va a ayudar a financiar y que se sostenga la implementación también es bueno tomar en cuenta que cuando vamos a empezar a andar no ir haciendo las cosas sobre la marcha sino que tener las cosas ya realizadas le pongo un ejemplo a veces por lo menos ahorita que se ha implementado a nivel local a nivel local recibe una indicación si recibe otra yo no tengo capacitación realmente para el uso ¿verdad? sino que he ido aprendiendo en base a lo que he estado realizando en ese tiempo en nivel local pero entonces a mí me dan una indicación me dicen tenés que ir a ver que todavía en el expediente físico hagan esto esto y cuando llego a nivel local me dicen no los que vinieron a un capacitado dijeron que no lleváramos nada de esos físicos solo electrónicos entonces ahí chocan las indicaciones y se generan los problemas correcto por indicación que lo tienen que hacer en físico les estoy generando más trabajo porque es doble trabajo doble las cosas en digital y en físico y después vienen a supervisar ahí y le dicen que por qué le dicen que por qué se llaman las cosas en físico si no es por indicación o sea hay un choque de información y de indicación pero entonces ahí es importante homologar y bajar todas las líneas de indicación y de electricidad sí totalmente de acuerdo ahí hay una descoordinación súper lamentable o sea una cosa o la otra y en ese sentido el tiempo de las personas que atienden a los pacientes es valiosísimo definitivamente es lo más probablemente muchísimo más costoso hacer perder el tiempo a los profesionales de la salud que tener o no tener un expediente clínico electrónico claramente ahí hay contradicciones como bien señalas ¿verdad? o opiniones diferentes las opiniones quizá muy alegres muy positivas optimistas de quienes de alguna manera están impulsando el expediente clínico electrónico yo reconozco haber pecado en ese sentido cuando me tocó obviamente si uno no está optimista pues es difícil ¿verdad? poder salir adelante con todo pero también tomar en cuenta que la realidad es más más difícil de lo que uno eventualmente ha pensado sobre todo porque no estás abarcando todo todo un establecimiento entonces siempre vas a tener elementos en papel hasta que tengas hasta la última persona con computadora y con herramienta para poder trabajar entonces es bien difícil de paralelizar y por supuesto ese proceso de implementación paulatina tiene que ser planificado y tiene que ser conocido como tú bien señalas no puede ser improvisado no puede ser que de repente hoy llegue fulano porque le dio órdenes periquito de capres y a decir que todo el mundo lo haga digital y luego llegue alguien a decir no, no, no no hagan eso porque podemos tener problemas y mejor tal volvamos hagamos esto es un solo de madre así no se puede la verdad es bien difícil pero ¿qué le puedo decir? la verdad es que esa es la realidad que toca lidiar con ella todos los días yo también quiero decirles que no es una cuestión solo de tener dinero sino dinero hoy y de presupuesto de fondo corriente sino que esa inversión además puede durar muchos, muchos años muchos, muchos, muchos muchos años y lo estamos viendo vean el SIAP actualmente nació en el 2007 en el hospital Rosales con fondos con unos fondillos que había ahí del proyecto RESA de reconstrucción de hospitales ahí nació estamos hablando ya 15 años 15 años de evolución de una herramienta así que eso de corto plazo nada la experiencia de El Salvador en ese sentido es excelente para ilustrar que se puede en primer lugar pero que cuesta en segundo lugar y que no es algo que uno va a poder como les decía antes rentabilizar a corto plazo y de alguna manera tiene algo que ver con lo que usted acaba de mencionar hay mucha gente que se va a poner de todos los niveles de todos los con toda de cualquier función si no se plantea una gestión del cambio es así como se llama formalmente para que todas las personas vayan incorporándose de manera ordenada paulatina al expediente clínico electrónico híjole puedes tener un rechazo completo es más difícil incluso cuando en los establecimientos ya hay alguna otra herramienta informática funcionando porque la gente está acostumbrada a usar una cosa y de repente esa cosa se queda obsoleta en funcionalidades en soporte lo que sea llega a otro con la herramienta más estándar mejor no sé qué pero todo el mundo ya está acostumbrado a trabajar de una determinada entonces bien complicado en ese sentido hay que hacer un plan de gestión del cambio y ser muy muy fiel a ese plan pero eso consume tiempo y muchas veces hay muchas presiones para implantarlo ya, 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 ya eso probablemente es lo que está pasando ahorita que hay mucha prisa para 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 sacar esa foto literalmente entonces eso eso suele ser un error acaba acaba teniendo malas malas malos resultados hacerlo de esa manera ok conversemos un minutito sobre esto más allá de de todos los planteamientos y demás ha habido un debate en los últimos años a nivel formal no solamente de conversación de bar si realmente hacer todo ese esfuerzo la compra de los equipos la implementación del software el soporte pagar las facturas de todos los meses si realmente tener expediente clínico electrónico tiene resultados efectivos en la salud de la gente es decir la atención de la salud o la salud que en general tiene la población es mejor con un expediente clínico electrónico o con un expediente clínico físico porque esa es la pregunta del millón ¿vale la pena hacer todo esto sí o no? porque si al final la gente va a tener exactamente la misma atención de saludo va a vivir exactamente igual de bien saludablemente bien entonces ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo? esto llegó a un punto en el que yo pude participar en el que la OMS dijo no, no ya aquí hay estudios de todos los colores y sabores publicaciones un montón de revistas revisiones sistemáticas de todas esas publicaciones en la que se dice se afirma y no estamos hablando de paja sino de gente que es científica o sea de afirmaciones reales de que sí hay sí hay elementos evidentes para poder afirmar que vale la pena hacer este tipo de implementaciones y la OMS entonces dijo bueno vamos a intentar hacer no se logró porque la OMS es una institución súper rara politizada y todo muy hiper burócrata además no poder entonces ellos querían hacer un recomendable a los países para que hicieran en la medida de las posibilidades ¿verdad? el esfuerzo de implementación de expediente clínico electrónico y se hizo todo el análisis y todo una parte del análisis y la verdad es que todo apuntaba desde el punto de vista científico que sí que valía la pena pero no sé ustedes qué opinan consideran así ya ustedes trabajan en el día a día ¿verdad? ¿consideran que vale la pena o realmente es algo que en este momento es un lujo prescindible por decirlo así ¿qué opinan? es un minutillo ahí de discusión ¿alguien quiere decir? ¿alguien que tenga experiencia con esto? Alexandra adelante pues realmente sí vale la pena implementándose adecuadamente ¿verdad? tanto para el usuario interno externo el paciente y los servidores de salud tanto para los monitoreos también que se puede hacer de los diferentes niveles administrativos de salud ok vale la pena la inversión pero es un trabajo importante de planificación antes de la ejecución ¿verdad? para evitar ir haciendo las cosas sobre la marcha y pues darnos cuenta cuando ya se ha hecho un gasto importante que eso no debíamos haberlo hecho así ok gracias por su aporte ¿alguien más tiene alguna opinión en contra por ejemplo? ¿alguien considera que no? que es irrelevante no solamente que valorando todo es costo efectivo ¿verdad? o sea al final de cuentas tal vez no ahorita pero a largo plazo va a salir mucho más barata y yo creo que a la hora de valorar que es lo cual se va a adquirir por ejemplo en este momento puede verse como un gasto súper grande pero a lo largo de los años quizá el ahorro sea mucho más grande ¿sí? quería comentar algo adelante por ejemplo ahorita es una inversión pero por ejemplo ahorita no se ha conectado a nivel nacional pero cuando digamos sea un solo expediente o sea las oportunidades que van a traer son inmensas porque por ejemplo se va a saber en qué establecimiento consultó también ya va a haber menos gasto en medicamentos pues porque hay personas que consultan en un montón de unidades de salud y van a traer medicamentos del seguro de no sé qué entonces cuando ya se unifique y también o sea se pudiera hacer a nivel nacional que sea solo un solo expediente o sea la riqueza que traería y el o sea el gasto también sería menor o sea a largo plazo es una una gran inversión también para para evitar que las personas anden en diferentes establecimientos pidiendo un solo el mismo medicamento ¿verdad? para luego revenderlo o cualquier otra cosa sí fíjese que eso que usted acaba de comentar la rueda de caballitos que hacen algunas personas de hecho fue una de las motivaciones que se planteaban a nivel digamos más pragmático ¿verdad? a la hora de defender la inversión ahora yo le digo una cosa ese gasto superfluo por esas malas personas que hacen ese que toman ese tipo de o sea que cometen esos abusos de los servicios públicos de salud en realidad es muy pequeño en comparación con los gastos o el mal gasto que se hace al no tener por ejemplo una buena planificación de compras de medicamentos o sea es mucho más importante o se justifica más el hecho de que yo pueda saber cuánto medicamento en este momento se está consumiendo en la farmacia cuánto tengo no porque me lo diga el asesor de medicamentos sino porque yo veo la existencia directamente para poder planificar la compra ok y esto sobre todo en el ministerio así definitivamente es bien importante que las personas que se dedican a hacer esa estupidez bueno ese negocio chuco ¿verdad? de ir consultando en diferentes lugares para que le den el mismo medicamento y luego venderlo en el mercado central definitivamente y yo se lo dije muy claro a las autoridades ustedes si quieren dedicar al público pueden argumentar que eso es importante pero realmente lo más impactante en dinero es que usted pueda planificar oportunamente no tanto que haya una serie de sinvergüenzas por ahí obviamente si además tenemos ese control y podemos agarrar esos sinvergüenzas y denunciarlos pues que bueno ¿verdad? para que la gente deje de explotar o de maltratar el servicio público que horrible pero vamos los ahorros son más grandes en otros aspectos y mucho más en el tema de medicamentos ahora como bien dicen sí, sí es una inversión pero se rentabiliza a largo plazo definitivamente y en este momento yo creo que el expediente único en salud ya está prácticamente a punto o sea es una cuestión solo de tomar los últimos detalles incorporar cuantos más establecimientos al sistema mejor ¿verdad? pero me temo que han topado eventualmente en este año y probablemente el que viene con un tema de dificultades económicas importantes en general en el país y como esto requiere hacer una compra bastante grande de equipos y un despliegue de esos equipos y demás pues no seguramente no será tan fácil ¿verdad? vamos a necesitar todavía probablemente otra gestión más no importa quién gobierne de haciendo este esfuerzo para que verdaderamente esos resultados salgan a la luz y sean evidentes ¿ok? y obviamente como les digo aquí es un esfuerzo de 20 años ok supongamos que veamos opciones para hacer esto las que yo les recomiendo ¿ok? basada en mi experiencia yo no les recomiendo en absoluto que compren software no lo hagan no vale la pena no van a encontrar nada excepcionalmente buenísimo que les resuelva la vida por supuesto los vendedores les van a decir que sí les van a dar un powerpoint precioso y todo pero la realidad es que es tan fácil o tan difícil implementar un expediente clínico electrónico comercial como uno libre igual esos tres que ven ahí son los libres más famosos ¿ok? Genu Health para mi gusto es probablemente el mejor OpenMS y OpenMR ¿ok? entonces ustedes tienen su clínica privada o conocen a alguien que tiene una clínica y les dicen bueno ¿qué podría instalar yo para poder tener aquí mis expedientes y abrir expedientes dar consulta llevar el registro cualquiera de esos tres ¿lo instala cualquier persona cualquiera de esos tres? no no necesitan apoyo informático ¿ok? siempre esto no como les digo no es una herramienta sencilla sino que tiene una serie de sofisticaciones de necesidades de configuración acompañamiento normalmente ustedes van a escoger la herramienta en función de las capacidades que tengan las diferentes herramientas que ustedes analicen y luego van a necesitar un apoyo permanente si lo hacen así ¿ok? si alguien les dice no usted no se preocupe esto es una herramienta que usted solo instala ya no les están mintiendo antes o después van a necesitar que esa persona te ofrezca sus servicios y te los va a cobrar bien caritos ¿ok? así que tengan cuidado con eso desde luego para mi gusto claro pasa que uno está súper sesgadísimo ¿verdad? porque fue copartícipe de él pero para mi gusto definitivamente el la herramienta mejor que hay en el país es el SIAP bueno ahora se llama SIS ok pero no importa como se llame pueden poner un logo de un tipo otro logo de otro si gana otro partido va y lo cambia ¿qué importa? aquí lo importante es la funcionalidad de cara al profesional de la salud y de cara al público atendido si se llama X como si se llama Y eso no es lo de menos pero definitivamente lo importante en este caso y es algo que debería enorgullecernos a todos y todas ¿verdad? todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas es que es un desarrollo hecho en casa no es comprado son personas ingenieros e ingenieras muy jóvenes por cierto que pusieron todo su su capacidad de su amor literalmente para desarrollar esta herramienta con todos sus pros y sus contras también ¿verdad? porque no es que digas perfecto pero definitivamente es algo digno de destacar de señalar de aplaudir que es talento talento salvadoreño dedicado al propio pueblo salvadoreño obviamente esto pues en algunos casos pues se se hará más público en otros casos se hará menos pero definitivamente lo importante es reconocer que es un desarrollo propio ¿verdad? del Ministerio de Salud de sus profesionales hubo que hacer un esfuerzo muy importante para contratar a esas personas y lamentablemente en este momento les tengo que decir con mucha pena están maltratando a esas personas ¿sí? las circunstancias del gobierno actual han cambiado mucho y esas personas se están yendo están el equipo lo están destrozando se los digo con mucha honestidad pero bueno ojalá que eso en alguna medida pues cambie ¿verdad? pronto porque la sostenibilidad de esta herramienta tan buena en mi opinión pues depende de ese equipo de trabajo que de alguna manera son las madres y los padres de esa herramienta así que ojalá que cambie eso ¿ok? para hacer esta herramienta el SIS o el SIAP utilizamos se los he comentado en varias ocasiones software libre ¿ok? todas las plataformas que se utilizan dentro del en el SIAP o en el SIS son libres son bases de datos libres sistemas operativos libres no se paga ni una licencia de nada solo se pagan salarios de las personas que lo desarrollan o que lo mantienen y el hardware que se compró las computadoras bueno pues a disgusto de más de alguno de alguna verdad que no eran las computadoras de marca Pepita y que iban a ser muy malas y que no sé qué no se compraron con unas especificaciones muy fuertes ¿verdad? para poder fuertes en el sentido de exigencia de calidad no tanto de que fueran gran montón de memoria gran montón de discos duros no 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 para nada se compró exactamente lo que se ocupaba se ahorró mucha plata con eso realmente y como era muy poco dinero dentro de lo que cabe siempre eran millones de dólares se ha gastado bastante 3, 4, 5 millones en todo lo que yo estuve ahí comprando equipo pero se pudo digamos aprovechar muy bien ese pisto ¿verdad? la inversión en red local ahí sí también le metimos plata del Banco Mundial sobre todo y de y de y de algunos otros fondos para que los establecimientos tuvieran red red local que no tuvieran que bueno que reemplazaran a veces unos tendederos que tenían ahí bien feos y sobre todo que daban muchos problemas obviamente y por supuesto como lo que les contaba verdad recurso humano en este caso propio el ministerio definitivamente apostó por tener un equipo de trabajo propio que permitiera adaptar la herramienta a las circunstancias en cualquier momento ¿ok? eso definitivamente fue el mejor acierto en mi opinión ¿verdad? gracias a eso pues ha habido un cambio radical de gobierno que de alguna manera fue bastante dramático en muchos aspectos y sin embargo la herramienta ahí sigue y se pudo defender de esos intereses malévolos que les digo que existieron ¿verdad? entonces realmente se demostró que había sido una buena apuesta a pesar de que como ustedes saben ¿verdad? en el gobierno anterior nadie fue ahí a sacar un spot un publicitario al público de que ahora los establecimientos de salud tienen están informatizados tienen un expediente no porque era mentira entonces afortunadamente no cometieron ese error afortunadamente cometieron otros pero ese ese no en esta ocasión pues por ahora que yo sepa no han hecho tampoco mucha laraca porque igual falta bastante ¿verdad? pero bueno el caso es que desde el punto de vista de lo que lo que la herramienta produce de cara al público definitivamente es importante más allá de que pueda ser explotable publicitariamente o no y bueno por supuesto la base legal que ya se las he comentado en varias ocasiones ¿ok? quiero ver bueno por mostrarles un poquito así rapidito son casi las 12 ¿verdad? tengo por aquí una presentación bastante bonita mucho más bonita que las que teníamos en mi época de hecho para para que les enseñe aunque sean los componentes principales aunque creo que todo el mundo más o menos lo conoce porque ustedes son de trabajan en el ministerio me gustaría enseñárselas en la práctica en vivo y en directo y tengo incluso hasta unos videos bien chivos que me compartieron ahí pero yo quería preguntarles todos han trabajado conocen el SIS o sea ¿tienen algún conocimiento de qué es lo que tiene? ¿sí verdad? sí ingeniero sí perfecto es que en otras en otros ciclos eran personas que venían más que nada del sector privado entonces como de wow el gobierno tiene esto y sí me daba gusto yo ahí de sí mire todo lo tenemos todo informatizado mentira pero bueno ahí se los decíamos bueno para que quede un poco por la grabación ¿verdad? el SIAP en este momento como les digo se llama SIS pues la verdad es que tiene de todo hola adelante probando hola no fíjense que no sé si usted estaba todavía cuando el SIS ya ahora se puede de modo celular o sea como una aplicación no 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 nosotros todavía no habíamos hecho una pero igual solamente funciona con una red de internet específicamente relacionada al SIAP claro ajá porque ahorita si yo me conecto de mi celular a la aplicación me va a salir no disponible pero ya se puede así en teléfono ya no usando propiamente la actualización de Chrome sino que que bien gracias por contarme pues mire en alguna medida creo que de hecho lo siguiente que tendría que hacerse tomando en cuenta que ya se tiene un expediente único en muchos casos es una aplicación pero no solo para que tú puedas dar consulta que obviamente está bien que tengas una aplicación para el público de hecho vale la pena contarles que la fama o de alguna manera la repercusión más importante que el edus tuvo en Costa Rica fue precisamente la app para que las personas pudieran consultar su historial en general para que pudieran sacar cita directamente con la app y verán que chiva funciona y con eso bueno todos los resultados de laboratorios imágenes médicas todos están en la app si se logra hacer eso ahí sí se pueden poner la medalla que quieran por supuesto se están es un esfuerzo digamos como de ponerle la cereza al pastelito verdad todo eso esa aplicación que puede tener una repercusión mediática impresionante verdad y un reconocimiento del público también muy bueno está basada en hombros de gigante verdad o sea todo esa masa de datos y toda esa informatización que se tiene en los establecimientos de salud y que acaba siendo culminada con esa aplicación para el público yo esperaría que la hicieran serían bien tontos si no la hacen pero seguro que la acaban de hacer obviamente hay que tener un poquito de precaución porque están hablando de que la persona tiene que identificarse de alguna forma verdad para poder entrar a su información y no a la de otra persona y todo pero vieran que es el punto al que definitivamente todo el mundo va a querer llegar bueno estamos viendo en pantalla verdad esto es todo lo que tienen y como usted acaba de agregar pues ahora incluso hay una aplicación para dispositivos móviles para poder hacer su trabajo que chivo la verdad es que es de las herramientas más completas que en este momento existen a nivel regional yo creo que de hecho hasta el edus costarricense no tiene todo esto desde el punto de vista de la cantidad de servicios que se administran costó mucho en Costa Rica les costó mucho bueno tuvieron que hacer una ley especial para crear o para darle ya el empujón final a la creación del edus en el caso de El Salvador no nos hizo falta semejante cosa queríamos hacerlo y en realidad la normativa venía por detrás acá sí en Costa Rica sí fue necesario quiero ver quiero mostrarles por lo menos hasta el año pasado aunque creo que esto ha cambiado un poquito quiero ver la diapositiva la diapositiva era la 63 para ir terminando el nivel de implementación del SIS en este caso pues la verdad es que estaba bastante avanzada y yo me imagino que con las adquisiciones últimas de equipos que me contaron que estaban haciendo esto ha tenido que crecer un poco verdad pero hasta donde yo tengo el año pasado ya había 28 hospitales bueno en realidad ahora hay más porque en este momento ya creo que solamente queda por fuera no sé si el Bloom que sigue teniendo su propio software y maternidad bueno no sé al rato ahora que está ahí por ahí el que estaba de jefe de informática del hospital nacional de la mujer antes de maternidad que está ahora no sé si es el jefe de sistemas o algo así en la de TIC a lo mejor ya decidió tirar su software porque era bien viejo bien feo y poner ya en el hospital nacional de la mujer el SIS verdad al rato me imagino que lo va a hacer entonces lo que daría en ese par de establecimientos el hospital de El Salvador definitivamente es uno de los clientes más importantes que se tienen del SIS verdad y fue todo un tema que lo usaran en el hospital de El Salvador porque ahí es donde ahí es donde más intentaron meter la zarpa la gente de Secretaría de Innovación que son una gente verdaderamente como para dejarlos por otro ladito verdad pero bueno afortunadamente se logró y fue el equipo de desarrollo verdad sobre todo Sonia y Sonia María Belviana y el resto de compañeros y compañeras los que lograron demostrar que se tenía la herramienta ya lista solo hacer un par de ajustes nada fácil por otro lado pero que se podía y funcionó en establecimientos de primer nivel pues falta mucho ahí es donde tenemos la deuda mayor me imagino todavía que solamente son 137 y son un montón más de 500 establecimientos de primer nivel pero bueno en total ya hay un montón de establecimientos y de personas al final de cuentas trabajando con el expediente clínico electrónico nada desdeñable así que verdaderamente creo que eso es muy aplaudible y el salvador se puede sentir bastante satisfecho de eso bueno aquí hay unas tablas hasta que punto están de implementados todos los módulos es muy difícil hay que ir muy poco a poco como bien decía Alexandra es que a veces se improvisa y se tiene pensado hacer de una manera luego cambian las cosas en el momento en el peor momento pues se tiene que improvisar algo y donde ibas a instalar el laboratorio pues ahora ya no puedes y cosas así pero bueno aunque sea así a trancas y barrancas pues se va bueno y luego indicadores y demás no sé si tienen alguna consulta porque ya son las 12 y pico tenía un pequeño videíto pero como ustedes del seguimiento clínico de dar consulta de recetar un medicamento de hacer un examen de laboratorio con el SIS pero si ya lo conocen nos lo ahorramos no sé quieren que lo veamos o no ustedes dicen si quieren verlo va chévere es cortito es como de 10 minutos vale si les traen la comida me avisa vamos a ponerlo por aquí un segundo que le ajusto el volumen porque no se escucha nada este video lo expone Karen Karen Peñate que es una de las programadoras referentes de la forma de realizar las prescripciones de medicamentos desde el sistema para ello deberíamos acceder a la opción de seguimiento clínico vamos a buscar la firma digital que se nos fue proporcionada si no tuviéramos una firma digital debemos solicitárselo al encargado de cada establecimiento para que él nos genere nuestra firma colocamos la contraseña que elegimos cuando generamos nuestra firma y le damos entrar si somos un médico en el que tenemos varias especialidades configuradas dentro de nuestro establecimiento deberemos seleccionar con que especialidad quiero trabajar para esta opción en este caso voy a seleccionar medicina interna consulta externa mensal le doy ingresar entonces en la opción de servicios de apoyo diagnóstico farmacia nos aparecerá una opción de prescripción de medicamento esta prescripción ha sido configurada con anterioridad si no tenemos esta opción deberemos solicitarla al correo listasiap arroba salud punto go punto cv a través del encargado de cada establecimiento para que el médico pueda tener acceso a esta opción el sistema nos presentará dos partes la primera en donde deberemos seleccionar el número de expediente del paciente al que le queremos generar historial de recetas luego tenemos la parte del diagnóstico y datos complementarios para su generación escribimos acá el número de expediente de nuestro paciente o el nombre lo seleccionamos luego escribimos un diagnóstico por ejemplo hipertensión esencial y podemos agregar una observación es una tensión para paciente que se generará para recetas repetitivas seleccionamos el área en donde estamos trabajando en este caso la consulta externa y por defecto se nos cargará la información que hemos seleccionado al inicio cuando iniciamos sesión si todos los datos están correctos damos clic en prescripción de medicamento el sistema nos abrirá una pantalla en donde nos cargará el recetario de la consulta externa esta pantalla nos presentará en la parte superior izquierda una opción que dice medicamentos recetados en este establecimiento al dar clic sobre esta opción dale escucho se escucha muy bajito muy bajito le voy a poner más fuerte se nos cargará el historial de nuestro paciente en este establecimiento entonces aquí podremos podremos verificar cuáles son los medicamentos que se le han recetado a este paciente ahora procederemos a buscar el medicamento que queremos prescribir en este caso como ejemplo seleccionaremos acetaminofén tableta oral la lista que se nos despliega nos presenta el nombre del medicamento la forma farmacéutica la concentración cuál es la presentación y cuál es la existencia que posee de este medicamento al dar clic sobre este medicamento nos indica que este medicamento ha sido prescrito en los últimos 30 días cuando se ha prescrito en este periodo de tiempo debemos hacer una justificación del por qué nosotros estamos prescribiendo ese medicamento hay dos formas de prescribir la primera es la forma simple verdad en donde nosotros le decimos que le vamos a dar una tableta cada día durante 30 días y el medicamento nos hará el cálculo de la cantidad de medicamento a entregarle a este paciente entonces en la justificación si queremos dejarle repetitivas damos clic en donde dice repetitivas no para que se nos activen cuantas recetas repetitivas deseamos otorgarle en este caso le vamos a dejar cuatro recetas repetitivas y le damos guardar medicamento en este momento el sistema generará las cinco recetas la del día y la de los días siguientes el sistema para hacer el cálculo de la fecha toma días hábiles para hacer ese cálculo por ejemplo si el 25 del 6 es un día sábado el sistema retrocederá hasta el día que tenga menor fecha de la semana antes de ese sábado si es un día festivo lo mismo buscará la fecha hábil más próxima y a ese día se le asignará ese medicamento por eso es que en el día 7 en el mes 7 dice que se entregará el 24 porque este día es un día sábado luego tenemos la otra opción de prescribir la insulina por ejemplo la insulina nosotros podemos hacer un cálculo por prescripción diaria es decir que va a ser variable tanto para mañana como para tarde entonces yo puedo prescribir 10 unidades por la mañana y 10 unidades por la tarde entonces el paciente se estará inyectando 20 unidades al día que se distribuyen de esta forma si aparte de esto él se da 5 unidades por la noche entonces el sistema va a calcular que son 25 unidades cada día durante 30 días esta opción de prescripción diaria puede utilizarse para cualquier medicamento que tenga diferente dosis en los diferentes tiempos del día que el paciente se va a dar este medicamento luego le digo cuántas repetitivas voy a permitir entonces si yo le pongo 6 el sistema me dice que el máximo de medicamento que yo puedo prescribir es de 5 repetitivas entonces el sistema de manera automática me colocará el 5 para que yo pueda guardar en este caso no me pidió una justificación porque este medicamento no había sido recetado en los últimos 30 días doy clic en guardar medicamento y el sistema me presentará nuevamente las 6 repetitivas con la fecha de retiro de cada uno de los medicamentos debo repetir este proceso las veces o los medicamentos que yo le quiera prescribir a este paciente por ejemplo una tenolol yo le puedo decir que se va a tomar una por la mañana doy clic en el botón de más y media pastilla por la tarde entonces yo le tengo que colocar cuánto tiempo por 30 días y el sistema me calculará que debo darle 45 pastillas de tenolol a este paciente luego le doy clic en repetitivas le coloco cuántas repetitivas le voy a dar y le doy guardar si yo ya terminé de dar todo el medicamento a este paciente procedemos a hacer la impresión de esta receta para ello damos clic en el botoncito que se encuentra justo a la par de la impresora y esto lo que hará es seleccionar todos los medicamentos para su impresión damos clic en la impresora damos clic sobre la impresora y el sistema nos habilitará una nueva ventana en donde podremos imprimir todas las recetas que hemos prescrito en nuestro establecimiento entonces nos aparecerán la cantidad la dosis a prescribir el nombre del medicamento el nombre de nuestro paciente la edad de nuestro paciente la fecha en que está haciendo la consulta y el sexo de nuestro paciente en esta parte nos coloca el nombre del médico y la especialidad en la que se está consultando en este pequeño cubo al leerlo con un teléfono o con una herramienta adecuada para leer los cubos QR aparecerá el nombre del médico su número de junta de vigilancia y la especialidad en la que está haciendo su prescripción si yo necesito agregar otro medicamento puedo hacerlo y tengo que volver a imprimir las recetas que me hacen falta esta pantalla no me permite por ejemplo si yo quiero darle otra vez acetaminofén tableta oral no me lo permite porque ya fue recetada en esta consulta entonces no puedo repetir los medicamentos que ya yo prescribí si en dado caso yo me equivoqué en la dosis entonces tendría que borrar dando clic en esta opción de basurerito el sistema me pregunta que si quiero borrar la receta entonces le doy clic en aceptar si al buscar un medicamento por ejemplo una loratadina y no se nos habilita el cálculo automático y sabemos que es una tableta oral es porque no está configurada esa opción en esos casos mandar un correo a listasiap arroba salud punto gov punto osb indicándonos que medicamento es para nosotros poderlo configurar si ya terminamos de dar todos los medicamentos a nuestro paciente le damos clic en cerrar el sistema nos retornará a la pantalla anterior para volver a hacer este proceso con otro paciente bueno eso no más que nada para demostrar en algunos casos como les decía que esto no es un planteamiento teórico verdad sino que es una herramienta que ya funciona y que está perfectamente puesta en marcha verdad y realmente y se hizo apoyándose sobre todo mucho en el conocimiento en la forma de trabajar de los profesionales de la salud del ministerio de salud eso es una de las cosas muy importantes que no quiero dejar de comentarles en este tipo de herramientas la usabilidad es muy muy relevante y definitivamente es mejor que la herramienta se adapte a la forma de trabajar del profesional de salud que hacer que el profesional de salud se adapte a una herramienta ok y definitivamente es muy muy importante ese aspecto por eso le ponía ahí esto no es powerpoint esto es de verdad concluyamos la clase con esta última diapositiva algunas lecciones que aprendimos en ese proceso ok y que de alguna manera se validaron punto número uno que no es necesario comprar software y que es posible incluso hacer con una compra de hardware bastante más prudente verdad porque después se sostiene solo prácticamente entre comillas verdad siempre cuando que tenga suficientes recursos humanos con capacidades para poderle dar esa sostenibilidad y en el caso de El Salvador pues el recurso humano pues es para bien o para mal relativamente barato ok desde el punto de vista de ingeniería si estuviéramos aquí en Costa Rica por ejemplo la cosa es muy diferente porque aquí definitivamente los salarios de los analistas programadores son muchísimo más altos casi el triple de lo que puede ganar en El Salvador entonces ahí habría que analizar un poco verdad ese costo-beneficio como ese soporte a medio o largo plazo pues puede ser más eficaz más barato pero en el caso de El Salvador definitivamente lo mejor era contratar a las personas y darles un trabajo digno definitivamente ok entonces en ese sentido pues afortunadamente incluso como les decía anteriormente incluso con un cambio de gobierno bastante radical ni se sostuvo así que definitivamente valió la pena como les digo verdad incluso hasta cambios bastante fuertes de estrategia de desarrollo tecnológico y herramienta que sigue ahí otra cosa que yo les he mencionado anteriormente es que el hecho de usar software libre tiene una consecuencia importante desde el punto de vista de evitar la obsolescencia programada que sí que hay que acostumbrarse a herramientas un poquito más rudimentarias y todo pues sí no digo que no pero van a durar toda la vida hasta que la computadora diga basta mientras que con otros sistemas operativos otros gestores de base de datos pues siempre tenemos ahí ese problema de que en algún momento van a decir ya el hardware es insuficiente y tiene que comprar un equipo nuevo solo por gusto literalmente solo por gusto punto de tener recursos humanos propios definitivamente importantísimo verdad la mejora es mucho mejor en Guatemala se están planteando de hecho hacerlo así tener propios recursos humanos en el SIGSA que es como se llama el equivalente a la de TIC verdad del Ministerio de Salud de Salvador y que ellos sean los protagonistas de ese desarrollo y que ese conocimiento esa capacidad pues esté en casa y que se pueda utilizar para adaptar la herramienta a la necesidad sin problema ellos están haciendo las cosas con otro tipo de tecnologías pero es un desarrollo soberano realmente muchísimo más sostenible en mi opinión que comprar herramientas prefabricadas ahora había muchos problemas eso es muy positivo pero la parte fea es que siempre a mí particularmente me tocaba luchar mucho con las autoridades para que para que se les pagara lo que merecían y había mucha presión porque obviamente el sector privado encontraba gente muy capacitada muy buena y les podían pagar mucho más y se nos fueron varios y en este momento de hecho se ha multiplicado porque todavía en aquel momento era una cuestión de presión salarial pero en este momento ya la cosa va más allá ya es una cuestión de ambiente laboral y ahí sí la verdad es que los ingenieros en informática tenemos esa ventaja de que podemos trabajar como freelance o trabajar para otras empresas o lo que sea en dos patadas entonces si no si no se dan las condiciones adecuadas somos somos profesionales con una movilidad muy alta entonces hay que el entorno hay que cuidarlo mucho para que pueda crecer y para que se pueda hacer ese trabajo como les pongo ahí verdad en el contexto de El Salvador definitivamente valía la pena apostar por contratar gente a pesar de que hubo algunas oposiciones a eso sobre todo quienes daban el dinero que eran préstamo verdad contratar personas no mejor compremos el software no hubo que hacer una lucha ahí para que se lograra en otros entornos probablemente no 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 habría sido tan rentable verdad y el punto más relevante que definitivamente pues es una es una lucha que yo no creo que ni siquiera en este momento hayan conseguido lograr en las condiciones necesarias verdad y es que necesitamos para este tipo de herramientas garantizar que el financiamiento de gasto corriente está asegurado ok si no definitivamente podemos tener problemas muy graves sobre todo cuando cuando haya algunas dificultades como esas que les contaba yo verdad que algún algún equipo obsoleto se arruine se pierdan los datos haya algún tipo de ataque secuestro de datos etcétera ahí es donde se nota que no se si no se ha hecho el gasto la inversión inicial no tanto pero sobre todo si no se dispone de suficiente financiamiento para el gasto corriente ok también otro punto importante es que que siempre era un gran hándicap es que la herramienta se enfrentaba con procesos en los diferentes establecimientos un poco diferentes para las mismas mismo tipo de atención y que se adaptaban un poco al gusto del consumidor verdad o sea de repente había profesionales en algunos establecimientos que habían decidido que se iban a hacer las cosas de determinada manera porque ese era su criterio y de repente eso pues se desviaba por completo de la guía oficial de atención verdad y eso es un pleito cosa seria pero bueno por último bueno nosotros hicimos un gran esfuerzo por actualizar el marco regulatorio y quedó ya listo pero falta un detalle vieron que falta un detalle yo les he dicho que la norma técnica y toda la cosa verdad pero la norma técnica lo único que dice es qué es lo que hay que hacer pero no dice cómo hay que hacerlo bien entonces al ministerio de hecho estaban en ese afán verdad le falta desarrollar el lineamiento técnico para que la norma técnica se acople a cómo se pueden hacer las cosas en el ministerio y sus establecimientos y así todos los y así todos los demás proveedores de servicios de salud públicos y privados ok entonces esa parte del marco regulatorio todavía está pendiente el lineamiento que es el cómo se hacen las cosas para cumplir la norma técnica ok y listo eso sería todo eh alguna pregunta alguna duda comentario híjole ya son casi las dos y media todo bien ingeniero gracias bueno pues que tengan buen provecho y porfa les espero en el foro es una pregunta muy simple la que les estoy haciendo en el foro por favor participen de acuerdo y cualquier cosita pues estamos ahí pendientes sí hola ingeniero adelante los compañeros piden si les puede dar prórroga para hoy para el foro que no pudieron comentar ah sí falta Ima y Pedro va está bien lo voy a ampliar el día de hoy gracias bueno con mucho gusto hasta luego chau